Bienvenidos a este juego en el que vamos a ver quién conoce mejor al otro. Son siete preguntas y el que más acierte, un gano. ¿Queréis apostaros algo antes de empezar? Yo creo que los dos perdemos. Bueno, vamos a ver. ¿En qué ciudad nació Pepe? Barcelona. Correcto. ¿En qué ciudad ha nacido Alex? Pepe. Sí. Efectivamente. Segunda pregunta. ¿Con cuántos años empezó Acon Happy? ¿Pilotar Pepe? Seis. ¿No? Ocho. Diez. Diez. Tarde. Diez o once. La tercera es la vecina. ¿Cuántos años empezó a pilotar Alex? Seis. No. Siete. No. Cinco. No. Dios. ¿Cuántos? Estoy más viejo. ¿Más viejo? Nueve. ¿Y un pájima? ¿Doce? Sí. ¿Y un idioma? Joder. Ahora queda también tienes 17, es verdad. ¿Cuántos idiomas habla Alex? Dos. Dos. Poquito de francés. El mío no lo pillas. Buño. ¿Cuántos idiomas habla Pepe? Piénsatelo bien. Tres. Piénsatelo bien. Piénsatelo bien. Cuatro. Casi. Cuatro. Pero el catalán no cuenta. No, pero francés, tío. Yo no hablo francés. ¿Cuál es la expresión mexicana que más usa Alex? Ándale, seguro que no es. Si fuera español, ¿sabía que era la de Robert? Sí. Es mexicana. Ándale. No. ¿No sabes? A veces la uso. Ah, siempre, tío. Sí, pero a veces pasa desapercibida. Ah, pues eso. Parece una expresión mexicana española que más usa Pepe. Vale. No, tío, tío. No, 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 espera. Macho. Que no, que no, que es más complicado. No jodas. Estas palabras. Joder. No. Qué otras palabras, tío. Y no digas las palabras que no son. ¿No? A ver. No son. ¿Qué va? Nos ha dicho que madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. La he dicho alguna vez, la he dicho alguna vez. ¿Cuál es la comida de Pepe favorita española? Las croquetas. También, también son buenos. La paella. Tampoco. El jamón. Sí. Ahí está, más simple. ¿Cuál es la comida favorita de Alix? ¿Española o...? ¿Tacos? No. ¿Española? Dame una pista, ¿es carne? No. Son como nachos. ¿Empanadas? No, el panadas no, querido. Empanadas es de Argentina, tío. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿No es la otra forma de los tacos burritos? No. Joder, qué día. ¿Chilaquiles? ¿Chilaquiles, tío? ¿Sabes qué son...? Sí, 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 sé que eso está. Son deliciosos. Que sí, que hay, que sí, que sí. Sí. Un poquito de pollo, salsa verde. ¿Está para Mepé, seca o mojada? Seca. ¿Mojada? Más divertido, tío. Más divertido. Mojada, si vas solo, es lo jodas. Sí, sí, pero... Si vas solo, si vas en grupos, es un... Pista para... Ale. Él lo sé, es seco. ¿Seca o Mepé? Seca. Eres de seco, eso, ¿no? Se ve, se ve que eres de seco. ¿Cuál es el segundo apellido de Ale? Como conozco a muchos que se dicen lo mismo de un apellido y el otro, ¿Adeus García García? No. No sé qué. O sea, se parecen, pero no. ¿De arriba? No. Vale. Rima con Gonzalo, creo. Un poquito. Con Gonzalo. Es español también, ¿no? Sí. Es que es sangre española también. Es mi apellido así. Sí. ¿Cómo es apellido? González. 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 México no se llama González. Los dos... ¿Cuál es el segundo apellido de Pepe? Sánchez. Ah, tío. No lo sabía bien. Martín Martonas. No lo sabía de nada. Mortota. No lo sabía de nada. Sobrepera. Santiago. Sobrepera. Sobrepera. ¿Cómo suena? Sobrepera. Sobrepera. No es nada, González, ¿eh? Sí, pero no hay ningún lugar llamado así, ¿o sí? No. No, no. Ok. Sobrepera y González. Pepe, enhorabuena. ¿Ya puedes celebrar tu victoria? Esta no la hace el libro. Esta es su... Sí. Conocimiento. Aprendimos del otro. García, García. ¡Gracias!